¡Percepto atrás! Visualiza bien antes de salir, mira el sitio, la colocación, las piernas, la vista, el punto fijo Vale, vale, bien atrás, bien atrás, bien atrás, perfecto, perfecto, vámonos Perfecto tío Espera que voy a ir a tocarme Vamos, cuando quieras Vale Venga, vámonos, chases Muy buena Venga Venga